Comienza la rueda de prensa de Gonzalo Rodríguez, posterior al partido que nos ha enfrentado a Silvio San Pablo Burgos en la jornada 4 de primera CEP. Primero unas declaraciones sobre el partido, una valoración. Sí. Bueno, la valoración principal es que podemos jugar mejor a baloncesto, en defensa y en ataque, pero el nivel de esfuerzo del equipo ha sido buenísimo y esta es la base. Y esto es lo que nos tiene que definir y tiene que ser nuestra identidad. El esfuerzo, el trabajo, el colectivo, el estar muy intensos todo el partido con nuestros aciertos y con nuestros fallos. Y en ataque, jugando en equipo, a veces leyendo mejor ventajas que otras veces, pero teniendo claro lo que queríamos conseguir y cómo queríamos conseguirlo. Bueno, no hemos podido ganar porque creo que el equipo rival en momentos determinados metió unas canastas increíbles. Increíbles. Y, repito, podemos jugar mejor en ataque y en defensa, pero el equipo que he visto hoy, con sus errores y sus aciertos, me gusta. No sé si te ha dado palabras de eso, ¿no? ¿De acerte dos momentos puntuais? Sí. ¿Qué lectura fas de la dureza mental del equipo para mantenerse en un partido? Claro, pues estoy ledo por eso, porque tuvimos oportunidades de dejarnos ir, lo quitamos contra eso, y entonces pienso que al final eso reforza la idea de equipo, que todos trabajan xuntos, que no quieren deixar o compañero decepcionado, entonces todos intentan trabajar, todos comunicanse moito, todos saben o que tienen que hacer, ayudanse uns a otros, tanto en accións como en palabras, e o esforzo non somente depende do físico, sino también depende do mental, de momentos en que, bueno, pues xa está, xa é máis que no ves de perder, que dices, bueno, pues outra, e non é outra, loitas, volves a entrar no partido, e nesa entrada no partido, pues repito, eles meten alguna canasta que é increíble, de boa, despois de ver o partido, veréis si poderíamos ter efeito algo millor, pero creo que en algún caso, é difícil. Sí, sin menos as estadísticas, tenes máis valoración, tenes un montón de recorridos, 50% entre nas triplas, tenes más equilibrados, tenes máis recuperacións, menos perdas, algún que só saiba ver as estadísticas, é complicado, entende adixo. Sí, en concreto, a estadística, as 22 asistencias, as 9 pérdidas, eu creo que é difícil perder partidos con eses números, no? Pero repito, non é tanto número, nos temos que analizar, independientemente de gañar ou perder, sempre hai un lunes, entón, é un domingo tamén, non? Entón, mañán analizaremos o partido, veremos as cousas que fixemos ben, é as que podemos facer moito millor, sin darlle demasiada importancia, ao final, os números, tanto os números estadísticos como os números de resultado final son consecuencia, son consecuencia do que nos queremos facer, que é xogar mellor o baloncesto cada día en ataque e en defensa, esa é a nosa línea, non imos a seguir de ahí, entón, para xogar ben, lóxicamente, hai que ter un nivel de esforzo, de intensidade e de concentración moi alto, e iso é o que nos queremos ter, non só o día do partido, non só o día que xogamos en casa contra o San Pablo, sinón, entrenando cada día e xogando en calquer pista e contra calquer rival, ese é o gran objetivo, porque ao final, o que eu pretendo como adestrador, e se fora adestrador doutro deporte, tamén o faré, o que buscase, mellorar, facelo mellor, 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 e os resultados e as estadísticas son, eu creo que son consecuencia de facer estas cousas ben. Entón, non imos a prestar demasiada atención a esto, e sí ao camiño que temos escollido para nosa singladura nesta liga. Se encanto o partido, se va de subaritoria, o rival do señoría, directo polo objetivo que te encanto, non sei que valoración faz disto, é un pouco o calo o punto do equipo agora mesmo. Sí, pois eu creo que somos un pouco mellores que a semana pasada, e iso me vale, porque ese é a base, entón, tenemos que seguir mellorando a próxima semana, para o próximo partido que xogamos, pues merecer, merecer gañalo. Non hai mirar máis alá, porque non o dixen na previa, que cando estás a vista posta no futuro, xenerache un pouco unha sensación de ansiedade, non? O día a día, mañán, traballar, analizar o partido, preparar a semana e ir un sedestrar, é pouco máis. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu tenho que perguntar sobre ese último tempo de Davison, non sei se era a jogada que habéis planificado nos 10 segundos que tuviste para hacer, ou habéis pensado... Esta semana, dedicamos unha sesión entera a trabajar estas situaciones de pouco tempo, de tal e cual, entón, con recordársela, pois sí, o que pasa é que, bueno, en estes momentos, con tan pouco tempo, pois é, a ejecución pode ser mellorable, pero sí, era o que buscamos. Bueno, ese tempo muerto que os deu a chica de que empiezas a jogada, para que non la fuga, estuvo bien, pero outros aspectos concretos. Eu o que aprecio é que os partidos que llevamos viendo, por exemplo, os pivots, salen dos parejas moi definidas e sentas e le das entrada a os dos sempre juntos, non? Como que se complementa e tal. Isto é algo... No, tamén depende de las parejas de pivots que tenían ellos. Depende un pouco de moitas cosas, non? De lo que queríamos conseguir en ataque vendo como eles nos estaban defendendo, de as parejas de pivots que tamén tínen ellos, e tamén hai un punto de que hai, digamos, determinados quintetos que con combinaciónes de jogadores funcionan un pouco mellor que outros. Eso é un pouco o que buscamos. Bueno, eso te lo pergunto, porque non só foi este partido. E outra cosa que hoy... Leitmanis non jugou de base en ningún momento. Pero non só salgo pouco e como se conta. Si. Non se me chamou a atención. Isto vai ser así tamén. Durante... Claro, depende do partido. Si. Durante a pretemporada e tamén nos partidos que vamos de temporada, durante moitos minutos juega junto a outro jogador que pode exercer de base, non? Entón, al final, bueno, pues estando Nacho, estando Sergi, estando él, pues cualquera pode dirigir. Vou intento poner a los jogadores en aquellas posiciones ou en aquellos roles, máis que posiciones, en los que creo que pueden ser máis efectivos. E aí, sin máis. Finalizar? Si? Vale, listo. Grazas. Gracias.